Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un Smash Maka Qxando, Totally Accurate Battle Simulator. Vamos a repensar esto. Decidí, después del fiasco de la batalla anterior, en donde pusimos un montón de peatones, o ¿cómo se les dice esto? Plebeyos, gente común del pueblo. Los pobres, pues, los pobres. ¿Lo querían escuchar? Bueno, son los pobres. Los pusimos a pelear de a montón. Eran muchos. Eran, ¿qué es? Eran como 100. Eran como 100, porque esta grilla es como de... Tengo flojera a contar, pero estos son 5. O sea que estos son 10. O sea que son como... Es como 50 por 50, 60 por 60, algo así. Es más, probablemente sean 64. No tengo idea, no quiero contar. La cosa es que me saturó mi tarjeta gráfica bien cabrón. De hecho, es porque estoy capturando con Camtasia. Porque en cuanto cierro Camtasia, la cosa se pone fluida, aunque sean como mil monos. Entonces, está padre porque yo puedo jugar con muchísimos monos, pero lo malo es que ustedes no pueden ver. O si quiero que ustedes vean, van a ver este video muy pinche poco fluido. Entonces, vamos a hacer algo interesante. Vamos a hacer una batalla de... Vamos a hacer una batalla de catapultas. Why not? Why not? O, a ver, una batalla de catapultas. ¿De catapultas? No. Catapultas contra... Granjeros. Creo que van a ganar... No sé quién va a ganar, la verdad. No tengo ni idea. ¿Qué tan fuerte pueden atacar los granjeros? Solo hay una manera de averiguarlo. Se ponen a distancia de tiro. Ambos dos. Bueno, más bien las catapultas, porque los demás tienen que llegar con sus trinches. Oye, catapultas... Uy, es muy cortito. Con todo y mono. Son geniales cuando están lanzando los monillos. Contorsionados completamente. Ok, creo que... Mataron un mono cada catapulta. Fue un fiasco esto. Y ya. Prácticamente se acabó. A menos que sean muy débiles y que tarden muchísimo en... Exacto. Ok. Entonces... Intentemos algo nuevo. Intentemos... Estos no son tan chiles las catapultas, de hecho. ¿Qué será? ¿Qué será interesante? ¿Qué será muy interesante? Catapultas balistas. Más bien... Algo que dispare rápido. Creo que los... Esto es mejor. Balistas. No, balistas, balistas, balistas. A ver. Las balistas sí eran como bien... Y nunca las utilicé. Fue lo que... Lo que no supe bien por qué. Haré un chingo balistas. Luego entré un chingo de qué será bueno. Carruajes. No pueden tampoco ser un chingo porque no caben, pero... Haremos lo que se pueda. Creo que con esto es suficiente. Suficiente para saturar. No, de hecho, corre bastante fluido. Bueno, Jesucristo bendito. Creo que las ballistas no tuvieron oportunidad. No estoy seguro. ¡Qué masacote se hizo! Vean nomás. ¡Qué cagadero! Reverendo cagadero. Los... Vamos a hacer una... De poquitos... Este... Carruajes contra infantería. Eso debe estar muy chévere. También puedo utilizar el botón clear. Entonces vamos a hacer... Caballería. Bueno. Carruajes. Carros. Dos baterías de carros. Contra... Creo que lo mejor de infantería a pie, que es Spearman. A ver qué tal nos va. Jesucristo bendito. Oh, Dios de mi vida. Oh, Dios de mi vida. Esos son... Creo que... Wow. Esa fue muy, muy rápida. Quiero equilibrarla un poquito más. Quiero que dure un poquito más. Vamos a... ¿Quién ganó? Infantería, ¿ven? Tengo que equilibrarla con carruajes. ¿Les parece? Muy bien. Wow. Esos son miembros de personas azules. Estirados hasta el infinito. Porque la física los mandó demasiado lejos. Me imagino que es eso. Son polígonos súper, súper estirados. Víctimas de... De... La física. Que involucra este juego. Y volvieron a ganar, ¿verdad? Vale, verga. Bueno, que sean... Que sea algo más parejo. ¿Ah, sí? Son demasiado buenos. Ok, esto... Es que los caballos, en cuanto los tocan, creo que se mueren. Ah, cabrón, son lanceros. Spearman. De hecho, son su... Con razón, güey. Tendrían que ser... Es que es exactamente lo... Es exactamente con lo que debes de... De repeler caballería. O sea, es la cosa de infantería que te puede repeler caballería. Lanceros. No me está dando cuenta. No, quiero... Quiero footman. Quiero masacre. Quiero sangre. Sangre de infantería. Sangre de infantería. ¿Qué te pasa? Estás muy oscuro el día de hoy. Jesucristo bendito. No, esto se acabó antes de empezar. Necesitan dar otra vuelta. No, no te creas. Puede que... Puede que esté parejo. No, no está parejo. No está para nada parejo. De hecho, estaban huyendo ellos. Oh, Dios mío. De hecho, creo que va a ganar la infantería. Porque solo quedan... Nada. No queda nada ya. Muy bien. Quisiera poder escoger ese... Esos monjes que hagan... Bueno, pared. Pollos. ¿Cómo llegan los pollos a su trasero? No quiero averiguarlo. No quiero averiguarlo en realidad. No, no, no. ¿Qué será bueno? ¿Qué se les ocurre? ¿Una épica de arqueros? Ok. ¿Qué será bueno? No sé, no sé, no sé. Barbarians. Poachers. ¿A cuántos? Vamos a ver a cuántos... Vamos a hacer peleas de solos. Por ejemplo, si pongo... A ver si está bien balanceado esto. Si pongo, digamos, que a 10... Dos baterías de 5. O sea, 10 de estos contra... Contra escudos, ¿quién gana? Porque eso es como una pregunta... Sí. Porque los escudos son como latosos, pero sí se defienden bien. Entonces, creo que puede ser un volado esta batalla. A pesar de que los escudos no traen arma, pero de alguna manera se las arreglan para matar a la gente. No sé cómo. No sé cómo, pero lo hacen. Ok. Hasta ahorita creo que la cosa está pareja. No veo... No veo muchos muertos. Veo puros rojos muertos. Están ganando los escudos. Contra todo pronóstico. No sé. ¿Sí? Creo que sí. Creo que sí. De hecho, no hay escudos muertos. Solo uno. Dos. Y todos se van al rinconcito. Perfecto. Justo lo que esperaba. Aquí van a montonear a este de escudo. Pero él va a llegar a hacerle el quite. Y él también. Sus gritos de batalla en estéreo son chidos. Sincronizados, más bien dicho. Y solo queda uno. Y esto se acaba. Pero es bastante valiente. Está luchando con todo lo que tiene. Que no fue suficiente. Muy bien. Ok. Bueno. Díganme qué otra cosa se les ocurre a ustedes. Que podamos hacer con este juego. Antes de dejarlo. Y esperar a que salga una versión mejorada. Con más opciones y cosas así. Con mejor inteligencia artificial. Para que no se vayan al cerro. A hacer cosas extrañas. Porque lo hacen. Escalan cerros. Juegan a las llanuras. Se avientan por el fin del mundo. Si no vean el resto de este gameplay. Fue bastante loco. Porque es un alfa. Es una versión todavía no muy pulida del juego. Pero promete mucho. Es una buena idea. Es un buen principio. Cuídense mucho. Denle click de anotación que está por allá. Para el próximo episodio. Y aquí los espero. Bye.